Hola amigos, haztelevisión sigue descubriendo aquí historias de la vuelta desde dentro. Hoy estudiamos cómo funciona el sistema de la fotofinish. Bueno, pues estamos aquí junto a una de las cabinas y vamos a ver cómo trabajan dentro. Hola Silvio. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? ¿No cuentas un poco cómo trabajan? Pues es nuestro equipo aquí por la vuelta. Ajá. Pues aquí estamos haciendo los fotofinish, ahí los consigo. Pues aquí es el chico que hace todos los resultados, que va procesando todos los resultados, que le manda por todo el mundo. Y también aquí está otro compañero, y es un punto de decreto de traje que hay por la carretera. Este es el equipo que controla en caso de que haya una llegada ajustada. Sí. Y a un punto de decreto de traje que hay por la carretera. Y a un punto de decreto de traje que hay por la carretera. El principio de la Photofinish es de crear una imagen en el tiempo. La línea de llegada es filmada constantemente para que se dérase en una escena de tiempo horizontal un decoupaje al millimétro de los colegios fotografiados a una frecuencia de 10 mm por segundo. El sistema de transponder permite comunicar casi instantáneamente les données des coureurs à leur arrivée aux officiels et aux médias qui assurent leur diffusion dans le monde entier. Chronomètre, cellules d'arrivée, Photofinish, transpondeur, ordinateur, tous doublés par sécurité. A l'arrivée de la course, le transpondeur fixé sur les vélos permet d'identifier le coureur grâce à une antenne connectée à un décodeur qui envoie le signal aux ordinateurs situé dans la salle de contrôle appelée Chronopole. Celui-ci est équipé de caméras pouvant réaliser 10 000 images par seconde, soit une précision allant jusqu'à un millième de seconde. Et c'est elle qui véritablement détermine le résultat.